Zona marcada Objetivos listos, a trabajar Por aquí Nuestra inteligencia encontró contenedores enemigos con equipamiento de gran valor, aseguremos su contenido Tu compañero de pelotón ya está en el Gulag, si sobrevive, se redesplegará Objetivos listos, a trabajar Una caja abierta, nos faltan dos Su fusil aquí Destrozaron a tu compañero de pelotón, ya no está con nosotros Destrozaron a tu compañero Fortalezas localizadas, los objetivos están marcados en el mapa táctico Atención, hay operadores enemigos rastreando su ubicación Ahí viene el gas Destrozaron a tu compañero de pelotón, se encuentro el número de pelotón, ya no está con nosotros Estas sonidos Estas sonidos Estas sonidos 2 cajas abiertas, aseguramos la última 2 cajas abiertas, aseguramos la última 2 cajas abiertas, aseguramos todos los contenidos, contrato completado 2 cajas abiertas, aseguramos la última 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a la batalla a mí! El enemigo se llevó la victoria, pero volveremos a terminar el trabajo. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. ¡Voy a la batalla! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aprovecha para practicar. Nos desplegaremos pronto. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendí. ¡Prepárense cinco segundos! Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu pelotón. El gas se acerca muy rápido. A la zona segura. ¡Selph! ¡Selph! La misión principal es eliminar a todos los objetivos Tu compañero de pelotón ya está en el gulag, si sobrevive, se redesplegará ¡Paco, fuego! ¡Paco, fuego! ¡Paco, fuego! ¡Paco, fuego! Me dieron una paliza Regresa a la base Identificamos múltiples fortalezas Sus posiciones están indicadas en el mapa táctico ¡Por aquí! El grato está avanzando ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el caribe? ¡De acuerdo! ¡Bien, no hay nada! ¡Bien, no hay nada! ¡Bien, no hay nada! ¡Está bien! ¿Dónde está el caribe? ¡No, estoy tratando de ir. Estoy tratando de ir para que pueda vivir. ¡Bien, no hay nada! Aquí tienes que luchar para recuperar tu vida. ¡Puertas! ¡Vamos! Yo hago las reglas en el volar. ¡Para escapar! Yo, let's fall back. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ben, no hay nada. Ya, ya. Ya! Ya. Estás perdiendo el terreno. Oh, yeah. Might as well take down Oktar or we can jump off. We can jump off the edge over here and hit that one. I don't give a shit. I just want to get one for sure. Let's see how we're fucking off. Let's go. Alright, guys. We're getting this nuke. We're getting this nuke, boys. You guys ready? Yeah, I'm going to jump over here. Going for it. Go, Yellow. We need you. Oh, yeah. I believe I can cry. I believe I can touch the sky. Here we go. There's no way I would have been on the other team and I would have been just laughing at y'all too for fucking singing that shit out loud. Shoot for the heads. Shoot for the heads. Thank you. Thank you. Where's the fucking, uh, damn room? Oh, boy, 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 boy. I'm dying, I'm dying from the bot. Bot got me. Mmm. Fuck yeah. He's right there, bot boy. Thank you, bot. It's in the kitchen. It's in the kitchen downstairs. Thank you, kitchen. I'm panicking, I'm panicking. Yo, my god. I'm in the kitchen. I got a nuke that's coming. I don't know where the fucking kitchen is at, boy. No. No, no. Not the bomb. The box to get... Here it is. It's down here, guys. Precision. Somebody's on. Guys, get your fucking loadout. Gas mask, medium backpacks. There it is. Yo, guys, it's in this room. Make sure you get your loadout before you drop a munitions box or armor. Everybody come grab this armor. Where's that? Where's that? Where's that? In here, in this room. We're off the... I'm down here on the bottom floor. Here we go. In here. Right there. Yeah, buddies. That's a real team. That's a real team. I'm in here. You're learning. You're learning. Be careful when shooting. Oh. Everybody get fucked in their chair or what? I got fucked in my chair too. We got another fucking precision on us, huh? Enemies are coming from across the street over that way. Or... This way. Coming straight in. But on them buildings. He's up there on the buildings. I need a sniper rifle if we come across a buy station or something. Enemies coming in. Enemies. Real enemies. Real enemies. Yeah. Oh yeah, he's right there. He's right there. Yo, I don't want this. Where's my gun at? Oh no, where's my fucking gun? Oh no, I'm panicking. Anybody pick up my RPK? No, I didn't. Damn it. Fucking stupid. I'm grabbing this truck and we're going to zone. I don't know where the fuck my RPK just went. That's crazy. I had it the whole time. Then I ran around this corner and all of a sudden I don't have it. Hey, come on guys. I'm coming, 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 I'm coming. I can't get over it. Come on, I gotta come around it. Here I am, here I am, over the wall, over the wall, go! We have a black side key. Yeah, I already got the black side, I already got the black side, Mark. Got one right over the box. He's down over here. Not this material, I mean, he's not yours, but... Come on out the window, come on out the window, buddy! Yo, so we're going observatory, not down to the airport? No, we gotta place my... I heard... I need a buy station, bros. Yep, we gotta buy right here. Yeah, I need it bad. I got the wrong guns, at least I got the perks, though. There you go. We don't... We don't... Nobody around us. Unless they're ghosted, I don't know. Where the fuck is the buy station inside? Huh? Yeah. Buy station's inside? I'll sweep it out, just in case. Instead of... Instead of... Alright, right here. There we go. Sustained. There we go. Where are y'all at? Where are y'all at? Where are y'all at? Are we hunkering down, or are we... Not here, right? Alright. Yo, Yellow, I have a... I have a... Satchel for ya. Blue's already flying. Yellow, here. Take this fucking thing. Please. Other side of the truck. Alright, I'm running without blue. Great idea. We moving? Yeah, fuck it. Yes, ma'am. I was just waiting for the broom now. I'm about to sweep my room first before anything. We jumping off? I can't even get here. Oh, we got a chopper here? Cracked. Those aren't bots, right? That's a quad. It has to be. And we getting shot from behind. We getting shot from behind. Oh, shit. Just like he didn't want. Yellow. Playing support up there? Playing support up there? It's my chopper over here. It's on. I'm gonna get high ground, I think, here. I'm gonna get high ground, I think, here. I'm gonna get high ground. I'm gonna get high ground. I'm gonna get close. I'm gonna get high ground. Alright. yo green and blue here they are fires nice shot nice shot did i get down here by chance let me see you fuck yellow where'd you go yellow's dead fuck that sucks blue on the outside ah dang it get inside yo green green there's still a chance maybe nah fuck it whatever yeah you're gonna be on your own homie oh i got big bucks no not really you got plenty i'm hiding down here i'll try to come back man we had a good set going we had fucking our guns we had mega fucking we're stacked looking all right let's go bj they're staying together they're moving up no they're staying there they're here on you he's on you green hope that guy's not afk man because if he is oh jesus ah gg boy 155th what the fuck you didn't even know they had such a place oh there we go oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Garajo! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! Te volvieron a llamar a la batalla. Espera para el redespliegue. La pelea terminó. Ahora es un pueblo fantasma. El gas se está aproximando. Enemigo entrando en el área. Perdimos esa última, pero volveremos más fuertes la próxima vez. Enemigo. Arriba las flores de acuación y arriba la fila de acuación. instante de acuación. Cuatro. Están formando. El enemigo. El enemigo. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Necesitamos misión de pistola. ¡Escuérdame! ¡Se tengo! Gracias, camarada. ¡Suscríbete al canal! ¡A mí! Gas acercándose. Ve a la nueva zona segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reubicando zona segura. ¡Ahí viene el gas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Automarcado! 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 Blanco abatido. Blanco abatido. Identificamos múltiples fortalezas. Sus posiciones están indicadas en el mapa táctico. Ya está acercándote. Mejor. Cortina la vista. 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 enemigos en movimiento ya saquearon este lugar el 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás perdiendo terreno! ¡Suscríbete! ¡Movimiento! ¡Inemigo aquí! ¡Hay movimiento en esta zona! ¡Amenazas en el área! ¡Bajo fuego! ¡Cuidado! ¡Hay un posible enemigo aquí! ¡Movimiento en esta zona! ¡No te rindas! ¡Suscríbete! ¡Amenazas en este equipo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos una caja de munición aquí Cazas de gato, seguimos reubicando zonas de gato ¡Amenazas en el área! ¡Me dieron! ¡Amenazas en el área! ¡Amenazas en el área! ¡Amenazas en el área! ¡Aaah! ¡Y uno! ¡Colocando mira! ¡Aaah! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy bien, vete ¡Pasos huevos! Ultra 1, la actividad aumentó en el área, mantente muy alerta ¡Séptico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ultra uno! El enemigo está en alerta máxima. Procedamos con cuidado. ¡Suscríbete! 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 Ultra 1, esta información muestra que Alcatala tiene material nuclear en la zona. Hay que asegurarlo y extraerlo. Las ubicaciones están en el mapa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ultra 1, atención! ¡La carro fuerte llamo la atención del enemigo! ¡Prepárate para el combate! Colocando Claymore Colocando Claymore Colocando Claymore Colocando Claymore Colocando Claymore Asegura el contenido. Ataque de mortero aliado en camino. Asegura el contenido. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en la su... ...steps down here somewhere... Fuck... No puedo... Aguantar mucho... Fuck... Alright, I got them... Mother... ¡No! You fuckers... ... ¿Cuál es? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Sobre todo... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vivirás! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dieron! Estoy en las últimas. Ultra 1, los contratos de festivo están en el mapa. ¡Vivirás! ¡Oye! ¡Hagámoslo! ¡Va, termita! ¡Lanzanos, gente! ¡Necesito curarme! ¡Granaba! ¡Viva! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡He visto peores! ¡Vamos! ¡Me dieron! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! ¡No se pierdan los momentos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡No puedo aguantar mucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡A su juego! Ultra 1. La actividad está aumentando cerca de tu ubicación. Mantente alerta. Sacúdete el polvo ¡Vivirás! ¡Estoy bien! ¡Vivirás! 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 ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Quédate conmigo! ¡Estoy bien! ¡Aguanta! 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 ¡Ultra 1! Vemos un aumento de actividad en el área. Ya mantén de alerta. ¡Me dieron! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Estoy en las últimas. ¡Ah! 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 ¡Viene a pronto disparas! ¡Ultra 1! ¡Vemos un aumento de actividad en el área! ¡Maldite atento! ¡Fansando una granada! ¡Maldite atento! ¡Maldite atento! ¡Maldite atento! ¡Ultra 1! ¡Completa contratos y gana efectivo para usar en las estaciones de suministros! ¡Maldite atento! ¡Maldite atento! ¡Maldite atento! ¡Maldite atento! ¡Maldite atento! ¡Maldite atento! ¡Maldite! Gracias. ¿Qué te apuntaste a mí? ¿Qué te apuntaste a mí? ¡Bajo! ¿Te quedaste conmigo? ¡Bajo! 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 ¡No puedo aguantar mucho! ¡Estoy listo para otra ronda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Tracción en camino. ¡Vamos! 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 ¡Ultra 1! ¡Vamos un aumento de actividad en el área! ¡Mantente alerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Me dieron! ¡Ultra 1! ¡La actividad aumentó en el área! ¡Mándente muy alerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira donde disparas! ¡Get out! ¡Suscríbete! 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 ¡Ultra 1! La actividad está aumentando cerca de tu ubicación, mantente alerta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ultra 1! Hay una casa de seguridad enemiga cerca. ¡Acaba con ella! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? Oh, ok ¿Dónde estamos? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. ¿Está bien o no? ¡Esta es un área restringida! ¡Sáquame a uno ve los disparados! ¡Esta es un área restringida! ¡Besil de mierda! ¡No! 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 ¿Está bien? ¡Besil de mierda! ¡Sincoces los dos detalles de este sitio! ¡Sincoces los detalles de los vecinos! ¡Ahí vamos! Ahí vamos no cae cae que la cae cae la cae la cae la cae cae la cae la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bienvenidos a Almazra. Explorar, asegurar información y saquear brindará acceso a nuevas misiones. Hay muchos enemigos. Atentos. ¡Suscríbete! 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 Ultra 1, el rehén tiene un chaleco de explosivos Hay que desactivarlo antes de que detone ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No mórtela! ¡Quédate conmigo! ¡Ancestros! ¡Cuídense! ¡Gravos! ¡Sacúdete el foro! ¡Ya! Ultra 1, habla el comandante. Explosión... ¡Ya regresé! ¡Vaya con un partido! ¡Vamos! ¡Gracias, soldado! ¡Oh! 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 ¡Estoy bajo fuego! ¡Estoy bajo fuego! ¡Quédate conmigo! ¡Gracias! ¡Regresé! ¡Bajo fuego! ¡Puedo aguantar mucho! ¡Puedo aguantar mucho! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Ultra 1, tu pelotón está separado. Sugiero mantenerse juntos. ¡Gracias! 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 Ultra 1, el área contiene niveles altos de radiación. Usa tu máscara de edad. Muévete rápido. ¡Gracias! 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 ULTRA 1, tu pelotón está esparcido, manténganse juntos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y no ¡Gracias! 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 Otra 1, vemos un aumento de actividad en el área. Mantente alerta. ¡Gracias! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡Estoy listo para otra ronda! ¡Gracias! ¡Gracias! ULTRA 1 ¡Me vieron! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy de regreso! Tomaré un poco de blindaje corporal ¡Bajo fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Bajo fuego! 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 but I need a weapon first I see an increase in activity in the area, keep alert I've seen worse, let's go I'm almost dead Thank you, soldier I'll keep you in there Get off! Get off! no vas a morir hoy no ya estoy listo ya estoy listo youtube what are you doing over there this overwatch no 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 Comandante Ultra 1, te acercas a la zona de aterrizaje, helicóptero de extracción en camino. Comandante Ultra 1, carga asegurada y regresando a la base. Buen trabajo. Comandante Ultra 1, te acercas a la zona de aterrizaje, helicóptero de extracción en camino. Comandante Ultra 1, te acercas a la zona de aterrizaje, helicóptero de extracción en camino. Comandante Ultra 1, te acercas a la zona de aterrizaje, helicóptero de extracción en camino. Comandante Ultra 1, te acercas a la zona de aterrizaje, helicóptero de extracción en camino. Comandante Ultra 1, te acercas a la zona de aterrizaje, helicóptero de extracción en camino. Comandante Ultra 1, te acercas a la zona de aterrizaje, helicóptero de extracción en camino. I love how people get up with a .50 cal shot ULTRA-1, a Operator Z solicita asistencia médica titan- t c uLtra-1 t up oRight got b'lnd uLtra utra-1 ¡Gracias! Tu enemigo cercano, ubícalo y asegura el contenido. Busca 1, el área objetivo está a menos de 100 metros. Mantente alerta. ¡Me ascieron! ¡Maldito, la destrucción! ¿Está DJ japon industry? ¡Maldito! ¡Maldito! Me ascieron! ¡Maldito! ¡No se vuelva un hábito, eh! ¡La mía! ¡La mía! ¡Me hicieron! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡Axel te tiene! ¡Gracias! ¡Regresé! ¡I'm coming back around! ¡Nadie morirá en mi turno! ¡Estoy de regreso! ¡Lista para atacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy de regreso! ¡Estoy de regreso! ¡Estoy de regreso! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Oh my fucking god. I'm trying to get down. Thank you, sir. Gracias. Ultra 1, identificamos los sitios de suministros de Alcatala en el área. Destrúyelos. Marcándolos en el mapa táctico. Planta una carga y destruye los suministros. No. Estoy bien. ¡Ajuntamos al disparar! Carga plantada. Asegura el área o avanza hacia el siguiente objetivo. ¡Lanzando carga de perforación! ¡Lanzando una granada! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Buenos batidos del suelo! ¡Queda uno! ¡Granada! ¡Muévanse! ¡Vengo! ¡Estoy bien! ¡Ajo fuego! ¡Ajá! ¡Contacto! ¡Cuidado al disparar! ¡Ultra! Carga lista. Asegura la zona y confirma la detonación. ¡Suscríbete al canal! Los enemigos en cajas fuertes cercanas. Marqué las ubicaciones en el mapa. ¡Ultra 1! Atención. La caja fuerte llamó al... ¡Ultra 1! La actividad está aumentando cerca de tu ubicación. Mantente alerta. ¡Ajáifico! ¡Cárenarte alerta! Oh, shit. 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 ¡Suscríbete! 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 Ultra 1, vemos un aumento de actividad en el área. Mantente alerta. Mantente alerta. Mantente alerta. Mantente alerta. Oh, wait. Oh, wait. Wait. I just want their dog tags. It's okay, it's okay. Hold on, I'll wait for it to... Alright. Where's their boy, though? Ultra 1, your plaque was secured by an enemy operator. Mark your location in your map. Yeah, we hot in here. I got three tags. How many dog tags do you get? Hold on. Hmm? No. How many dog tags did you get? Uh, I got one. I got two right here. You don't need one. That's me, one. Alright, I just dropped it. Dropped it somewhere. Oh, shit. Maybe you can't drop him? Maybe you can't drop him? No, it's fine, it's fine. I think it still counts if... On me, on me? Is that a dude? Is that a dude? The AI was in here. The AI was in here. What the fuck? Yeah. GG's. Where's that other guy, though? There must have been another guy on their team. Yeah, the loner, I guess. The loner, I guess. Oh, nice. Jesus. Is that a man who gave me a life? Oh, no. Oh, no. Oh, no. No. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Todavía no te mueres. ¡En marcha! Ya estoy listo. Comandante a ultrahumo, el viento está aumentando en la zona. Recomiendo que vayas a un punto de extracción ante el enemigo de la radiación. ¡Aquí Dino 4! ¡Llegaremos a la zona de aterrizaje! ¡Aquí aseguramos! Ultra 1, la actividad aumentó en el área. ¡Mandente muy alerta! Dino 4 a Ultra 1. ¡Ya estamos en posición! ¡Ven al punto de extracción! Viene un ataque de morderos aliados. ¡Ven al punto de extracción! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ...¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yeah, it's cold enough, but, you know, it's me over here, but, um, I should have, everything close is so fucking early here, man, like, it's so hard, I'm still, 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 I'm still ¡Suscríbete! 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 Atentos. ¿Qué tengo? Espera. ¡Estoy bien! ¡Lagámoslo! ¡Dejaré munición por aquí! Ultra 1, la actividad está aumentando. ¡Sala de ubicación! ¡Mate este alerta! ¡Fuego! 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 ¡Me dieron! ¡Quédate conmigo! ¡Ya disparan los enemigos! ¡No he salto una granita de humo! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Ultra 1! ¡Puedes localizar los contratos con recompensa de efectivo en el mapa táctico! ¡No! ¡Gracias! He visto peores, ¡vamos! ¡Ya me reanime! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡De pie! ¡Vamos! 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 ¡Me dieron! ¡Calma! ¡Aún no es tu hora! ¡Estoy listo para otra ronda! ¡Lanzando una termita! ¡Sacúdete el polvo! ¡Vivirás! ¡Vuelvo al combate! ¡Vamos! ¡Va a termita! Ultra 1, la actividad aumentó en el área... ¡Granava! ¡Granava! ¡Vamos! ¡Viene a tu libertad! ¡Vado! ¡Vado! ¡Vamos! 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 ¡Enemigo ha abatido! Ultra 1, aseguraste una placa. Los enemigos te rastrearán ahora. Ultra 1, atención. Esa placa tiene tu ubicación marcada para los operadores enemigos. Espera contacto. ¡Gracias! ¡Lanzando una termita! Ultra 1, atención. La carro fuerte llamó la atención del enemigo. Prepárate para el combate. ¡Regular! ¡Alguien viene! ¡Tregálo! ¿Por qué me apuntaste a mí? 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 ¡Me dieron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Me dieron! ¡Quédate conmigo! ¡Ultra 1! ¡Vemos un aumento de actividad en el... ¡Ya regresé! ¡Me dieron! ¡Vamos! ¡Ultra 1! ¡El UAV está en posición! ¡UaV avanzado hostil desplegado! ¡Ultra 1! ¡Atención! ¡El helicóptero de ataque está lombado hacia ti! ¡Atención! 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 ¡Ultra 1! ¡El enemigo está en alerta máxima! ¡Procedamos con cuidado! ¡Ultra 1! ¡Uab sin combustible! ¡De vuelta a la base! ¡Comité! ¡Ultra 1! ¡Habla el Comandante! ¡Aumentan los vientos en la zona! ¡Muévete a un punto de extracción antes de que la radiación se expanda! ¡Suscríbete! ¡Esta es la área restringida! ¡Te les constituí la autoridad! ¡Tenemos autoridad y ya no son las cuentas de nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajó fuego! Ya, ya, estás bien, detengo Helicóptero de ataque enemigo abatido, obtengamos suministros de la zona del impacto Y ya, 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 ya ULTRA 1, aquí el comandante, los vientos empujan la radiación por el área, ve al punto de extracción en cuanto puedas ¿Dónde te enseñaron a disparar? ULTRA 1, placa asegurada, te están rastreando los operadores enemigos, cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy bajo fuego! ¡Estoy bajo fuego! Me dieron. Me dieron. Me dieron. Me dieron. Me dieron, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vieron una paliza? Regresa a la base. 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 ¡Suscríbete! ¡Entra! ¡Entra! Veamos lo que aprendieron. ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Battle Royale! ¡Atención! ¡Gas acercándose! ¡Ve a la zona segura! ¡Allí! ¡Marqué nuestra zona de aterrizaje! ¡Aterrizemos aquí! ¡Atención! ¡Atención! ¡Viva! ¡Caza al enemigo! Compañero de pelotón designado como objetivo más buscado, protejámoslo a toda costa. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la 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 la! ¡Ara! ¡Ara! ¡Bajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu compañero de pelotón entró al Gulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Destrozaron a tu compañero de pelotón Ya no está con nosotros Yeah, your enemy's here Your enemy's here, bro Tu compañero de pelotón fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad para redesplegarse Fortalezas localizadas Los objetivos están marcados en el mapa táctico El gas se está aproximando Un compañero de pelotón listo para el redespliegue Compañero de pelotón Despliegue en la zona Tu equipo llegó a la zona segura Yo, Blue, ¿The Ops are still here? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy hacia la marca ¡Dron de reconocimiento activo! Reconocimiento aliado en línea Pали a la zona que se está ahí ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Arion Por aquí Soldado enemigo acercándose Movimiento enemigo Movimiento enemigo Movimiento enemigo abatido Ya está acercándose Ve a la nueva zona segura ¡Vamos! No, 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 no. Yo, we gotta go the other way, bro. Fucking gas is moving. Damn, kill. Where do you see him? Me dieron! Copiado. I don't know. ¡Suscríbete al canal! 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 La victoria reposa sobre tus hombros. Termina la misión. Más avanzado. Nueva zona segura localizada. Tu pelea... se acabó. UAV enemigo arriba. ¿He's going to come up here? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Dónde está he? Halt. Esta perdiada terreno. ¡No! 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 Parece que tenemos a otro ¡Al suelo! Esto es en Gulag Aquí tienes que luchar para recuperar tu vida ¡Muertas! Soldados, ofrezco una vida a cambio de otra Maten a quienes tengan enfrente y regresarán a los cuatro entras ¡Ojalá! A menos que envíe a mi guardia y los mate para entretenerse ¡Poncer! ¡Nos mandaré a alguien que lo haga! No, I just need some ammo now. UAB hostil en el área. Andai. Se le hace duro hoy. Vuelve a la base para el informe. Tenemos una caja de munición aquí. Gas aproximándose. Solo segura reunir. Objetivo abatido. Cuidado. Hay un posible enemigo aquí. Hay posibles amenazas por aquí. Todo terreno marcado. Ahí viene el gato. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!